¿Qué tal gente? Sean bienvenido a un nuevo video en el canal del FedeLobo Últimamente andamos muy nostálgicos con juegos de antaño Que no, ¿a poco no güey? Ayer estabas llorando tú La semana pasada subimos la historia de Spider-Man 2 del primer Playstation Ok El día de hoy hablaremos de otro de estos juegos viejitos Box Bunny, Lost in Time, púchale play Esta historia del Box Bunny comienza cuando está en camino a unas merecidas vacaciones en una playita Pero como pasa en las caricaturas de este conejito, se termina perdiendo en el camino Y llega a una extraña bodega abandonada, en donde se encuentra una máquina extraña La cual piensa que es algo así como un dispensador de jugo de zanahoria Ja ja ja, conejito alardo decimos todos Allá anda el güey moviéndole y puchando los botones Pero te vas a ir para atrás cuando te enteres de que esta cosa es una máquina del tiempo Y envía a nuestro héroe a un lugar desconocido En donde se encuentra una vieja torre que decide explorar Para ver si alguien sabe donde carajos está Así comienza este juego ¡Métenle la intro! Pero luego que bueno que hables de estos juegos A mi me gusta mucho este personaje El Bad Bunny No señores es un cantante Aquí estamos hablando del conejo Box Bunny Ja, como dijo ¿no? Oilo Dice que ahora el conejo es cantante Ja 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 Güey En esta torre el Pux se encuentra con un viejo gris llamado Merlin Que nos cuenta que es un hechicero Ja ja, ¿cómo vas a ser un hechicero? Dice el Pux Bunis O sea, en esta franquicia hay patos que hablan Conejos que hablan Y máquinas del tiempo Pero un hechicero y ya son jaladas ¿A no, perro? Pues mira mis poderes místicas ¡Dimendo! Hijo de su madre Que este tipo es más poderoso que el mismísimo Doctor Strange Merlin le dedica al conejo que ha llegado a un lugar en medio de la nada Pues está perdido en el tiempo Para poder regresar a su época Box tendrá que ir recogiendo varios relojitos mágicos Los cuales se encuentran regados por una gran variedad de diferentes periodos de tiempo Merlin le permite llegar hasta otra era muy antigua En la cual comienza la travesía del conejo a través del tiempo Es así como nuestro héroe llega a la época de las cavernas Justo al llegar a esta época El Bugs Bunis Se topa con el antepasado cavernícola de Elmer Gruñón Que anda organizando a sus compas para cazar Con todo y que los cavernícolas se ponen de acuerdo para cazarlo Los muy lardos nomás no lo alcanzan Así que Elmer termina siendo pateado hasta el cansancio por su archirrival De esta forma el Bugs consigue uno que otro relojito Para avanzar hacia otra nueva era La de los piratas En esta era nuestro héroe será perseguido por el mismísimo bucanero San Bigotes Al atravesar por varias islas pequeñas y algunos bueyes cercanos Nuestro protagonista logra obtener más relojes que se encontraban escondidos en ciertos cofres del tesoro También El Conejo se pasa a los años 30 Donde dos mafiosos de nombre Rocky y Moxie intentan balasearlo Atrapa a ese conejo, Moxie Al escapar de estos malhechores El conejo registra más edificios y bóvedas cercanas Para agarrar otros relojes que se encontraban escondidos Y así salir de esta época de gangsters y ametralladoras Más tarde o más temprano, no sé, con esto de los tiempos yo me hago bolas El Bugs Bunny conoce a una fea bruja de nombre Hazel La cual se lo quiere comer en un caldito En esta época el orejón también se topa con un pato Lucas que es muy Robin Hood Que nos persigue nomás porque sí Para liberarse de él y de la bruja esa Merlin le enseña algunos hechizos mágicos que le permiten seguir avanzando Al no encontrar suficientes relojes mágicos El conejo tiene que comenzar otra vez A regresar a parte de las épocas que ya había superado O sea, se echa una segunda vuelta Uy, mi guamazos Ya, Timmy, ahorita empieza, no te preocupes Bueno... ¡Ah! ¿Qué te pasó, Timmy? ¿Estás bien? No, no, mi panza, ya, ya ¿Pero ya estás bien? Sí, ya, ya estoy Por el momento Timmy ha sido ingresado a un hospital para revisarle su estomaguito En lo que nos da noticias de él Que se armen los guamazos entre el Bugs Bunny y los villanos de este juego ¡Rocket Launcher! ¡Ja, ja! Aquí viene lo bonito de este game Y es que en parte de estos niveles nos llevan a momentos clásicos De los mejores capítulos del Bus Bunnies Como el de temporada de patos y conejos O cuando el Bugs la hace de torero, etc, etc Después de conseguir como 120 y tantos relojes El conejo llega al futuro Donde el curioso Marvin, el marciano, está realizando experimentos con los relojitos Pues le parecen un artefacto muy misterioso Total que el Bugs se atraviesa por varias bases espaciales Y se atapa con unos marcianitos muy graciosos Hasta que obtiene más de estos relojes mágicos Espérate, espérate que el Marvin no pretende dejarlo irse tan fácilmente Así que aquí se arman los mamazos espaciales finales ¡Laser gun! ¡You're mincemeat! ¡See you in hell! El Bugs participa en una carrerita contra los marcianos También regresa a esta época para esquiar en contra de Lucas Y esto provoca que la vieja bruja se convierta en sapo por accidente Para no hacerte el cuento tan largo Bugs finalmente llega a su era Y al caminar de vuelta a su casa Se encuentra con un curioso caballo Que tiene el mismo sombrerito ridículo que portaba en Merlin Bugs se detiene un rato a pensar que es imposible que sea este wey Pero al escuchar que el jinete se refiere al caballo con el nombre de Merlin Se queda bastante confundido Y ya ahí termina este video game fin Y ya Luego hicieron otros videojuegos del conejo Y unos estaban buenos y otros medio caca Y luego hicieron una película que se llamaba Space Jam con actores reales Y como esa pegó hicieron más y más Pero esas no estuvieron tan chidas Hasta que al final se animaron a hacer una secuela del Space Jam Jaja esto yo no lo sabía que mundo fin Y bueno gente hasta que dejamos la historia del Bad Bunis No es Bad Bunis Ese Espero te haya gustado y te haya divertido En la parte de abajo por favor coméntame Que otros juegos de antaño quieres ver en esta sección Son cortitos porque no tenían tanta historia como este del Bugs Bunis Pero igual te interesa ver la historia Que no Bueno y para ha sido todo muchas gracias bye Oye Fedy que paso con el Timmy Que paso de que No lo ibas a llevar al hospital Ah se me olvido Está acá afuera va Ahorita vengo Ya corta si quieres el video Chido 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 Gracias.